Para allá. Sí, sí. Ahí vamos. Bueno, pará, pará, pará. Despegué, tío. No, no, pará, pará un poquito. ¿Te vas a alargar antes que yo con el bicho? Sí. No te va a alcanzar la batería. Yo no voy a ir tan rápido. ¿Tengo más batería? Dejame reconocer el torre. Dejame reconocer el torre. Dejame reconocer el torre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!